Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como estáis viendo el título, hoy os voy a enseñar todas mis camisetas de la Liga Santander en el año 2019-2020. Es decir, los equipos que hay en esta temporada, porque tengo muchas y claro, lo mismo el año que viene suben algunos equipos y tendríamos que cambiarlo, pero bueno, ya haremos ese top el año que viene. Son muchas camisetas, son 28 camisetas las que tengo, así que este vídeo lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? En esta primera parte va a haber 14 equipos y en la segunda parte otros 14. Cuando lleguemos a 60 likes, ¿vale? 60 likes, 60 me gustas, ya le puedes ir dando, se desbloqueará automáticamente esta segunda parte y podréis ver las 28 camisetas completas. Esto quiere decir que si llegamos en una hora, pues en una hora, si llegamos en dos meses, en dos meses y si ya veo que después de dos meses no llegamos a los 60 likes en este vídeo, lo primero me enfadaré y lo segundo lo publicaré, porque ya que lo tengo grabado, pues lo tengo que publicar. Vamos a empezar, como digo, vamos por orden. Bueno, ya estamos aquí, como son muchísimas camisetas, tenemos que ir rápido. Os enseño esta equipación, no me acuerdo de las temporadas, pero bueno, creo que esta es la última camiseta del Atlético Madrid con el escudo antiguo, que por cierto, está mal hecho. Esta camiseta me salió gratis porque estaba mal hecho el escudo. La publicidad ya está empezando a ir y es que esta camiseta era un regalo para mi padre, ¿vale? Por eso pone aquí Juan Dag, la G de García, la M es de Muñoz, con el 2 al 5, que es su número favorito. Y bueno, pues una equipación que yo le quería regalar por el día del padre, me vino mal el escudo, tuve que pedir otra, creo que al final llegó tarde, pero bueno, esta me la quedé yo. La original, la buena, la buena la tiene él. Y una camiseta que no me pongo mucho, pero que bueno, pues me mola tener la rojiblanca ahí en mi armario. Vale, y esta es la otra equipación del Atlético de Madrid que tengo, que como está viendo, también es falsa y también está mal. Y por eso yo la tengo, es decir, yo nunca me compré una equipación del Atlético de Madrid, sino que las falsas, que por cierto tenéis un vídeo en el canal que os dejo por aquí la tarjetita, del Atlético de Madrid suele haber muchísimas falsas y todas las falsas me las quedo yo, me suelen devolver el dinero o me reenvían otra camiseta buena y las falsas, como no tienes que devolverlas, pues me las suelo quedar yo. Y pues eso, vemos cosas que bueno, no están mal, esta parte de por ejemplo la camiseta está bien Griezmann, pero por aquí delante el Nike en rosita, la publicidad en rojo queda mal, no me la pongo mucho, las del Atlético no me las pongo mucho, solo tengo estas dos y es evidentemente porque son falsas. Pasamos ahora a la equipación de Club Atlético, es una equipación que me compré, lo primero porque quiero tener una camiseta de todos los equipos, todavía me quedan varios y lo siento los que no os veáis representados, pero no tengo tanto dinero y tanto tiempo para estar comprando y me la compré también por Chimi Ávila, evidentemente. Tenéis el vídeo por el canal, os dejaré todas las reviews, todas, todas, todos los vídeos relacionados con este, los voy a dejar en la descripción y a lo largo del vídeo iré poniendo tarjetas porque solo me deja poner 5 tarjetas, entonces pondré las que sean mejores, pero en la descripción tenéis todo, todo, o sea, me lo voy a currar que flipas, así que puedes dejar un like también para que se bloquee la segunda parte. Equipación del Chimi Ávila, básicamente me la compré por él, es un delantero que me flipa, ya lo sabéis, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esta camiseta es bastante reciente, por eso no me la he puesto tanto, por esto también, pero me gusta también bastante como lo hizo Hummel, pese a que el diseño sea de catálogo y sea siempre el mismo. Equipación del Deportivo a la vez, una camiseta que me compré porque me empezó a gustar mucho cómo jugaba la a la vez del Pitu Abelardo y finalmente me la compré, lo que pasa es que no me salió muy bien, me vino sin publicidad, el Kelmen no está puesto, sino que está integrado en la camiseta, no sé, sin nombre y sin número, evidentemente, para que salga más barata. Es una incapación que me gusta muchísimo, o sea, lo del Keme es falso, se nota que es falsa, pero me mola un montón las dos rayas aquí azules, el resto en blanco. Acabo de ver que se ha despegado, se ha despegado la autenticidad esta de Deportivo a la vez, qué feo. Aquí abajo se acaba de despegar, luego también aquí pone de a la vez, joder, macho, qué fastidio. Las piscinas en negro que mola un montón, también tenéis un vídeo por el canal porque esta camiseta fue, yo creo, de las más falsas que me llegó, luego me han ido llegando otras aún más falsas, pero bueno, no está mal y me la pongo de vez en cuando, aunque me fastidia que se haya ido lo de la autenticidad, la verdad. Si habéis visto el vídeo de mis camisetas favoritas, sabéis que a esta le tengo un cariño muy especial, fue la primera equipación versión jugador que me compré y es espectacular. El color rosita este es al molo un montón, la ciudad de Barcelona que justo por esa fecha fui y es verdad que no estoy del todo contento de haberme la comprado con Usman de Belé, pero bueno, molo un montón el negro, que el nombre sea largo, la player versión es que es brutal, o sea, me encanta esta camiseta, ya lo sabéis, está en mi todo 10 de camisetas, que también lo tenéis por el canal, con el gris bien jugado, el gris, tío, que no es tan difícil jugar con el gris, de verdad, esta camiseta me tiene loco, me tiene enamorado, me encanta. En toda colección que se aprecie tiene que haber una camiseta del mejor jugador del mundo y evidentemente tengo la equipación de Leo Messi, me da rabia que lo vais a ver, no tengo la de Ronaldo en el Real Madrid, pero bueno, no sé, me empecé a gustar tarde todo, en plan las camisetas, bueno, el caso. Equipación del Barça, muy pesada, nom de muy buena calidad y bueno, pues es lo que hay, o sea, con que tenga Leo Messi en la espalda me vale y ya está, o sea, no me la pongo tampoco mucho, porque no me termina de convencer en cuanto a material, pero bueno, la tengo de Leo Messi y es lo bueno. Pequeño inciso, deja tu like, suscríbete y luego se me olvida decir que casi todas las camisetas que estáis viendo en mi colección son falsas, esto lo explico muchas veces, también en la descripción lo tenéis, cómo compro yo las camisetas falsas más baratas, chinas, por qué las compro, tenéis un vídeo también en la descripción, seguimos. Bueno, lo que se viene ahora, bueno, lo que se viene ahora, se viene la colección que tengo en el Getafe, que voy a empezar a hacer vídeos aparte del Madrid, del Getafe y del Valencia, porque tengo muchas equipaciones, y se viene también otra camiseta que tenéis por el canal y que es bastante falsa, sobre todo por este escudo, o sea, es la equipación de este año del Getafe, la 19-20, mola con lo de las garras aquí, me la compré con Cucurella, que eso por lo menos vino bien, pero es una camiseta que se nota muy falsa en cuanto a material, en cuanto a colores y sobre todo este escudo, que es una chapuza, la verdad, me devolvieron el dinero, pero aún así, bueno, no me he podido comprar una equipación original del Getafe todavía, porque me la iba a comprar, pero todo lo de la pandemia al final me ha echado para atrás, y bueno, una camiseta que no me la pongo prácticamente nada, si acaso para hacer deporte, para dormir incluso, porque me avergonza un poco, o sea, el escudo es muy falso, le tengo mucho cariño al Getafe y esta camiseta pues no le da un rango. Mira que no me gustan las segundas equipaciones del Getafe, el color rojo no es un color que me guste, pero el año pasado lo hizo también Joma con todo y los chinos también lo hicieron bien a nivel de tejido, de material, con la banderita aquí de España, la garra, no sé, me gustaba un montón la equipación y me compré la azul, que ahora la vais a ver, y la roja, aunque es verdad que las dos tienen un fallito y es que aquí arriba la bandera de España está mal hecha, pero bueno, por lo menos no salió gratis también, y me la compré evidentemente de Molina, esta también la comparto con mi padre, de vez en cuando se la pone muy muy poquito, por eso la tengo yo en mi armario, y me encanta tener una camiseta de Jorge Molina, por supuesto en mi colección de camisetas, porque es una bestia, es un referente en el Getafe, un gran ídolo, y no sé, me gusta también tenerla. Y si me encanta tener a Molina, me encanta aún más tener a Gené, una camiseta que he enseñado mucho por el canal, tenéis la review, he hablado en ella en varios vídeos, me gusta mucho este azulito, pero como digo, el material está muy bien conseguido, la bandita de España que, bueno, pues más allá de las connotaciones políticas, creo que el rojo y el amarillo contrastan muy bien con el azul y queda guay, también en las pretinas, la garra esta, el Getafe que hice un añazo, no sé, a esta equipación le tengo muchísimo cariño, en la cama me gusta de todas las que tengo con el Getafe, y además con Gené, que es mi jugador favorito del Getafe, así que, perfecto. Esta equipación también tiene muchísimo significado para mí, le tengo mucho cariño, es original, lo que pasa es que no me la compré cuando el Getafe hizo 10 años en primera, porque en esa época yo todavía no era socio del Getafe y me la compré cuando el Getafe ascendió a primera división en el año 2017. Esos últimos partidos de esa temporada, empecé a ir al campo, la vi en una tienda de segunda mano, creo que era, o de estas que hay por el campo, me la compré de manga larga, sin publicidad, con el doradito, sin nombre y sin número, evidentemente, y está bastante, bastante guay, y además aquí abajo, no sé si se va a ver, pone lo de lucha Getafe, que es el mejor, que es una parte del himno, me mola un montón, es muy, muy básica, y sobre todo es ese cariño especial que tengo, que cuando el Getafe subió a primera división, yo la llevaba puesta. Tenéis el vídeo también por el canal y, no sé, un sentimiento único esta camiseta. Vamos ahora con la equipación del Granada, esta me la pidió mi padre, la verdad es que salió un poquito falsa, el escudo estaba bastante mal, no lleva publicidad, la compramos sin nombre y sin número, a mí es una camiseta que no me gusta mucho, el template y demás, pero bueno, pues una camiseta del Granada, por tener alguna, como digo, mi padre pequeño le gustaba mucho el Granada, y me dijo, oye, pues píllame una camiseta del Granada, si hay, se la compré, lo que pasa es que a él no le tenía que gustar, creo que a él le gustaba el Granada 74, y no le mola que las rayas sean tan grandes, a él le gustaban cuando eran más finas, más rayas horizontales, el rojo este le gustaba un poquito más Granada, tiene más oscuro, pero bueno, una camiseta del Granada que yo tengo, no me la pongo mucho, pero bueno, ahí está en el memorio. Esta equipación también me la quedé porque salió mal, o sea, es falsa, salió mal, era para mi primo, si no recuerdo mal, y como salió mal y le devolvieron el dinero, yo me quedé con la falsa, que en este caso es, y es que el número de Joaquín justo está aquí con todas las rayas y queda mal, pero bueno, aún así me gusta la equipación, no me gusta que el fondo sea blanco, me gusta toda la camiseta en verde, pero bueno, es lo que hay, y por delante me encanta la equipación, sin publicidad, verde y blanco y sin más, con el loguito de capa, mola un montón, el escudo bien cosidito, está muy bien hecho, man que pierda, siempre capa intenta poner hacia arriba escudo y su logo, y mola un montón como queda, el cuello me flipa, me encanta, y la equipación en sí se ve muy muy bonita, se ve muy estética, aunque es cierto que con los lavados no se la nota como un poquito de peor calidad, no sé si por qué está recién lavada y está un poquito arrugada, pero aún así, una equipación que tengo mucho cariño, y Joaquín, que además es un mito aquí en España, pues genial, no os voy a negar que me empieza a doler ya el brazo de tenerlo siempre así. Bueno, vamos con las dos últimas, equipaciones del Real Club Celta de Vigo, equipación de este año, por supuesto, ya gastas, me flipa esta equipación, es verdad que a mí el tiro 19 no me gusta mucho, pero tenía que tener alguna camiseta del tiro 19, porque soy así, porque me gusta también tenerla, y en este caso la equipación del Celta la quería, la quería, la quería, el Celeste me encanta, el Celta es un equipo que me gusta mucho, es verdad que este color, no sé cómo describirlo, granate, marrón, al principio no me convencía mucho, pero poco a poco me he ido ganando, porque además creo que queda genial en el nombre y el número, y es otra camiseta que tenéis por el canal, la equipación del Celta de este año con el tiro 19, que pese a ser un template que no me gusta mucho en otras camisetas, en el Celta creo que no queda nada mal. Y vamos con la última equipación de este vídeo, como os digo, me gusta tener siempre también los templates de las marcas, pese a que sean diseños de catálogo y que usan muchos equipos, pero sí que me gusta tener al menos uno, y en este caso, no sé por qué, di a la casualidad que también me compré el Condivo 18, creo que se llamaba, o era 19, no recuerdo bien, del Celta. Equipación que me flipa, o sea, es verdad que el template no me gusta tanto, pero el morado y el rosa ya sabéis que es mi combinación de colores favoritas, porque en el tal de la camiseta lo dije. Me la compré sin nombre, sin número, cosa que me arrepiento muchísimo. Y bueno, en cuanto a calidad, es una camiseta muy pesada, como muy grande, pese a que sea una S, fijaos lo ancha que es, mucho más ancha que la anterior, que era una M, y no está nada mal de calidad, lo que pasa es que pesa un poquito, el cuello redondo me gusta, y sobre todo lo que me gusta es esta equipación, como digo, combinación de rosa y morado, que es verdad que con el Celta no queda del todo bien, porque para mí el rojo y el rosa no congenian bien, pero bueno, otra equipación que tenéis por el canal, y la última de este vídeo. Así como chicos, hasta aquí este vídeo sobre las camisetas de fútbol de la Liga Santander, ya sabéis que si os mola mucho este vídeo, podéis suscribiros al canal, si os gusta mi canal y demás, mi contenido, podéis seguirme en Instagram, y lo más importante, darle al botoncito de like, al botoncito de me gusta, al pulgar así para arriba, para que lleguemos a los 60 me gusta pronto, y se desbloquea automáticamente la segunda parte, va a depender de vosotros, por eso os digo que estéis ahí a tope, que le deis al like, que comentéis en la cajita de comentarios, cuál os ha gustado más a vosotros, cuál tenéis vosotros, qué equipos os faltan, a mí también me faltan muchos, y de hecho creo que un día podemos hacer un vídeo sobre los equipos que me faltan, y sin más, bueno, pues eso, que me sigas aquí en Instagram, que te suscribas aquí, que veas el vídeo que te he puesto aquí debajo, que no sé cuál habrá sido, pues el que Juan Dancer del futuro haya dicho, oye, pues este les puede interesar a los chavales, y nada, que le pegue su like, sobre todo, pégale un like para llegar a los 60, se desbloquea la segunda parte, que yo justo la voy a grabar ahora, así que nada, a ti te veo mañana en un nuevo vídeo, o quién sabe si te veo en unas horitas, y por lo tanto me despido simplemente diciendo, hasta luego, adiós.